Hola que tal, Xenoblora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez les mostraré como desbloquear a Aster Fenix Lo primero que tenemos que hacer para que nos aparezcan sus misiones es Invocar monstruos de atributo de oscuridad 200 veces en total Hay que decir que si se hacen un deck con Yami Yugi por ejemplo pueden hacer un montón de convocaciones Y digo que si cuentan en las dos versiones, o sea tanto en GX como en normal Porque no recuerdo hacer tantas invocaciones en el mundo de GX de monstruos de oscuridad Ya que he estado usando muchos guerreros Así que estoy casi seguro que me contaron las invocaciones que había hecho antes de monstruos de oscuridad Así que muy probablemente puedas hacerlo con Yami Yugi y no hay ningún problema Y bueno una vez que tenemos las dos siguientes invocaciones Nos pasamos a las misiones ahora si de desbloqueo Aquí ya va a empezar a aparecer en el portal pero aún no lo tendremos como personaje para usar Así que para poder usarlo necesitamos primero conseguir 3 victorias sin emplear ninguna carta de monstruo de nivel 5 o más Eso quiere decir ningún monstruo de sacrificio Y es muy fácil simplemente haz un deck con puros monstruos de 4 estrellas o menos Y listo Luego la otra es gana un duelo contra Aster Fenix de nivel 30 Y también realiza una invocación por fusión dos veces en un solo duelo Y bueno yo ahorita a mi me hacen falta nada más estas últimas dos Realiza una invocación por fusión y derrotar a Fenix Entonces yo ahorita estoy usando un deck de Gaiden Usando también el deck estructurado que tenía Simplemente para facilitarme un poco la fusión No es necesario que compren el deck estructurado para hacer esto Pero si yo simplemente lo hice para facilitarme la vida También si se les dificulta simplemente vayan contra cualquier duelista de nivel 10 Simplemente contra Chaz o contra Aston mismo Este Aster perdón Contra el nivel 10 y ya pueden hacer las dos fusiones sin ningún problema Yo simplemente como quiero matar dos pájaros de un tiro Voy a hacerlo de una vez en nivel 30 Y hacer las dos invocaciones de fusión al mismo tiempo En caso de que no me salga no hay problema simplemente lo repito Simplemente derroto al nivel 30 y lo repito en el nivel 10 para hacer las fusiones Y listo Aster Fenix Perfecto Necesito una polimerización Genial Polimerización Sacaré de una vez Para eliminar el inferno Para no hacerle tanto daño al oponente Y poder esperar a la siguiente polimerización Ya que si convoco a Wingman Empezaré a hacer daño dependiendo de que monstruos le destruya Y voy a conservar este en la mano Digo, también lo pude haber convocado Pero lo voy a conservar en la mano Pero lo voy a conservar en la mano simplemente para que luego pueda hacer mi fusión Y aquí dos efecto Y basto efecto Hacer removerme el uso de nuevo encerraz Y yo simplemente voy a convocar a esta Vamos a hacerle un poco de daño Además tengo super apuro para salvarme en todo caso Oh, otro Digo, como es nivel 30 tampoco es tan complicado Uy, ya tengo para hacer otra fusión Pero necesito otra polimerización Así que vamos a comprarlo de una vez No creo que tenga un tercero de estos ahorita Es muy difícil, sería mucha suerte Ya pasan dos turnos de ese Y regresa mi monstruo Pasa un turno del otro Ok, convoca ese, no se lo va a atacar A ver si, nada más necesito una polimerización y listo Vamos a destruirle al monstruo Para que no esté convocando ya el modo de ataque Voy a volver a convocar al monstruo No creo que ya me ataque Pues ya tengo suficiente para fusiones Vamos a poner este modo de defensa Y vamos a empezar a destruir Una torre de reloj Perfecto, ya tengo para regresar mi polimerización Y voy a regresar esta simplemente para convocar a Wingman Ya que ya tengo esta en el campo Y una vez convoquemos a Wingman Y ahorita vamos a tener otro sustituto Pero aún así Este con este Boom, boom Así, Wingman en el campo Prácticamente ya GG Y listo Hice mis dos convocaciones de fusión Y ganarle a Aster en nivel 30 Aster en nivel 30 no es tan difícil Entonces Pero en caso de que tengan problemas Como les digo Pueden hacerlo de las fusiones Con cualquiera de nivel 10 O con cualquier duelista estándar También Dependiendo de que se les haga más fácil A mi se me haría más fácil nivel 10 Y ahora sí Tenemos a Aster Fénix Ok Plasma Desbloqueado Tenemos a Aster Fénix Héroe del destino Plasma Ahora vamos a ver Cual es su deck inicial Ahora que lo tenemos Su deck inicial Simplemente nos da Héroe del destino Perdón Plasma Perfecto Y los demás son De basura Ah mira También nos dio Una A penalizar La guardia Este puede ser Bueno Para decks de control Ya que tú siempre Estás poniendo Tus monstruos En modo defensa Puedes aprovecharlo Y Sacar una carta Probar una carta Muy bien Pero bueno Eso sería todo por mi parte Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye Bye